Hola, en este video yo les voy a enseñar cómo realizar unas bugambillas de una manera súper sencilla como estas. Vamos a comenzar. Bien, para nuestras bugambillas necesitamos un molde que como este que tiene 5 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Este es nuestro molde para realizar nuestros pétalos. Entonces necesitamos nuestros pétalos cortados en esta manera. Y yo reutilicé o reciclé una blusa que con anterioridad habíamos hecho otro tipo de flores y en esta ocasión me gustó este color para realizar nuestras bugambillas. Ya que tenemos nuestros pétalos ya cortados, lo que vamos a hacer es con una vela o con un encendedor, con lo que ustedes se sientan más cómodas, simplemente lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a agarrar con las pinzas. En esta ocasión yo la agarré con las pinzas y le vamos a doblar en esta parte y simplemente lo vamos a poner en fuego y lo sostenemos para que se doble y también lo podemos planchar. Y después le hacemos este procedimiento. Bien, ya que está esto, ahora lo vamos a extender y le vamos a quemar las orillas. En esta forma y cada vez que le quemamos las orillas o le pongamos un poquito de fuego, vamos a moldearlas en esta forma. Miren como quedan, ahí está. Quedan como onduladas y simplemente lo vamos a hacer por todo nuestro pétalo. Bien, ya que está esto, simplemente ya lo tenemos aquí y simplemente con un lapicero, en esta ocasión yo utilicé un lapicero del mismo color y le vamos a hacer las rayitas, todas las rayitas que tiene nuestro pétalo y también recorte de este listón color café, lo recorte súper delgadito en este tamaño y también vamos a ponerlo un poquito a fuego para que se moldee, miren. Y se quede más chiquito, yo ya tengo unos acá, miren, ya los realicé, aquí está, aquí está, súper chiquito. También tenemos nuestro alambre, yo preferí este alambre porque aparte de que ya tiene el color no necesitamos forrarlo, pero igual si no tenemos podemos ocupar el otro y forrarlo. Ya que está así nuestro, también podemos ponerle florecitas como en este que yo realicé, como en este que yo realicé, simplemente le vamos a poner un pedacito de papel así ya con las tiritas recortadas y lo vamos a cortar solamente una rayita así y lo vamos a pegar con silicón. Ahí está, uno lo vamos a hacer en esta forma y simplemente lo recortamos ahorita. Pero esta parte, la parte de arriba no lo vamos a recortar, sino solamente la de abajo. Ahí está y abrimos esto para que se haga la florecita y miren qué bonita nos queda, ahí está. Ahí nos queda la florecita ya marcada, ok. Tenemos esta. También le vamos a poner otra que solamente tenga el... Cuando ya no tiene la florecita solamente queda esta color café, la vamos a poner acá y le vamos a poner uno de los pétalos. Tienen que ser tres pétalos en cada... Tienen que ser tres pétalos en cada flor, entonces vamos a poner uno. Un poquito de silicón, dos. Y nos falta uno más. Y así es como nos queda nuestra flor de... Ahí está, nuestra flor. Ahí nos quedó. Y simplemente la vamos a poner aquí. Yo ya tenía esta marcada. Y vamos a juntar tres porque es tres flores. Tres flores en cada ramillete y después de cada ramillete va una ramita. Entonces vamos a hacer otra más. Y ya que están tres florecitas, ahora sí vamos a juntar todas para hacer un ramillete porque lleva un ramillete y después una varita. Un ramillete de tres flores y después una varita y miren acá tenemos ya otra y la podemos juntar más o menos ahí y la enrollamos. Y así podemos hacer más, más varitas hasta a completar ya nuestra guía de nuestras bugambilias. Bien, ya que realizamos cada ramillete de tres bugambilias, ahora lo vamos a poner todo junto y lo vamos a poner con esta cinta. Lo vamos a poner así para que esté bien tupido de bugambilias nuestra varita. Le vamos a ir poniendo así nuestras bugambilias y ya después lo corramos con este, con el color café. Bien, ya vamos a ponerle las dos últimas. Y cada vez que vamos a poner una le tenemos que poner cinta para que igual así sea más gruesa nuestra varita. Y miren qué bonita nos queda nuestra bugambilias de una forma súper bonita. Bien, ya nos quedó nada más hay que acomodarla. Como nosotros quedamos y ahí está. Bien, ya nos quedó y la vamos a poner en nuestro florero. Ya tenía yo hecha una. Y yo la adorné con unas mariposas que anteriormente hicimos. Bien, aquí nos quedaron nuestras bugambilias de una manera súper sencilla y vamos a presentar. Bien, miren, aquí mi vecino tiene bugambilias y quedaron casi igual que la original. Espero les guste, lo realicen y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye.